Bueno, vos sos uno de los que puede decir, la llevo más fácil, porque una moto gasta menos. Ah, pero igual depende, depende de qué moto. Bueno, con el tema del aumento del combustible, vos siempre te manejás en moto, en bici, en auto. No, sí, siempre en moto. ¿Qué te pareció lo que pasó hoy? ¿Fue sorpresa para vos o no, el 4% más? Sí, qué sé yo, si voy aumentando todo siempre, qué va a ser. Está allí la Argentina, qué va a ser. Y en tu caso, ¿qué haces? ¿Resignás otras cosas o seguís cómo la piloteás? Porque la verdad que esto es complicado. Y yo le he hecho nomás que querés que te diga si me quedo seco, le pediré un pechazo al patrón. ¿Te toca ir y venir mucho, viajar bastante? No, tranquilo más. ¿Te queda lejos el trabajo? No, 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 tranquilo más. Y que no se rompa nada. Claro, obviamente. La cuidás. Se nota, parece que está cuidando. De nada, sí. No, de nada. Lo llenamos por 4.000 pesos. ¿Con 4.000 pesos llenás tu auto? Sí, porque tenía. Ah, claro. Bueno, ¿qué valor echás siempre, por ejemplo? No, yo... ¿La economía te hizo reducir el importe o vos decís llenarlo? Sí, no, no, he hecho semanal. O sea, un importe semanal y con eso ando. ¿Por qué te manejaste? 2.000, 3.000, 3.000, yo no lo uso mucho. ¿Vos sabés que aumentó hoy? Sí, hoy, me entereo ahora. ¿Qué pasa cuando aumenta el combustible? ¿Aumenta todo? No, aumenta todo. Es la realidad, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, lo tomás, digamos, con naturalidad. Ya está resignado. ¿Y quién te va a... A cambiar nada. No reclamo, nadie te cambia nada. Se te reduce de tu sueldo, pero después... Sí, y tenés que capaz que andar menos. Sí, por eso yo no lo ocupo mucho. Para lo que yo lo ocupo. No te afecta. No, por ahora no. Gracias. Bien. Que sigan bien. A llenar el tanque. A llenar el tanque. Trabajo de viajante. Gasto un montón. Así que ya lo sé. Yo te vi con felicidad. Yo dije, iba a decir, a mí me afecta por mí. ¿Vos sabés que hoy aumentó? Sí, 4%. Lo tenemos calculado. ¿Qué le va a hacer? Claro. Bueno, y sabemos de que no nos toma por sorpresa. Una vez que aumenta el combustible, ¿qué pasa? Aumenta todo. Exactamente. O sea, ¿y en tu caso cómo? ¿Resignás trabajando más? Sí. ¿O achicas gasto? No, se trata de achicar gasto, pero es lo mismo. Lo que no te sacan de un lado, te lo sacan del otro. Así que seguimos manteniendo la fiesta. Bueno, la fiesta de otro, no la nuestra, digamos, pero poniéndole. Exactamente. Digamos que más allá de todo hay que seguir trabajando y reducir por ahí algunas cosas porque sabemos que todo influye en la economía. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, está muy cuesta arriba. Muy demás cuesta arriba. Todo. O sea, todo lo que concierne a un vehículo, mantenimiento, combustible, cubierta, o sea, ya se ha puesto en un número, digamos, que es casi risorio. ¿Vos siempre decís llenalo? Y sí, porque como yo trabajo, viajo, hago 5.000 kilómetros por medio, o sea que siempre tiene que estar lleno. Gracias. No, por favor. Muy amable. ¿Llenaste tanque? No. No. ¿No llenaste tanque? 4.000 con la aplicación de Shell. ¿No te van a hacer el descuento si decís otra marca? No. Este esfuerzo dice que se puede costar, ¿eh? No, no, pero siempre cargamos acá, así que, bueno, el aumento, estamos en la Argentina, así que no queda otra. ¿Vos vas y pasás un precio fijo, digamos, el costo fijo? Sí, sí, por ayuda a la aplicación, que tenés un 10% de descuento, así que los lunes y los miércoles siempre. Hay que hacer descuento. Hay que buscar la vuelta, sí, sí, sí. Ahora que estamos jubilados hay que aprovechar los descuentos. Y sí, así podés salir más, viajar. Disfrutar un poquito de la vida, sí, sí, sí. O sea que vos también sos uno de los tantos argentinos resignados. A los momentos. Acostumbrados. No queda otro. Gracias, Víctor. Que la pasen linda.